Estás aquí desde el primer día, en un año especial y con especial significado. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál ha sido esa preparación en un año en el que no ha habido acción en otras plataformas de béisbol durante la pandemia? Primeramente, dándole gracias a Dios y muy contento de estar aquí. Una bendición para mí, ya que es un año bien difícil, igualmente. Muy contento, muy contento de estar aquí, como dije, y apoyar a las aulas de este gran equipo desde el primer día. Para mí, ayudar a los muchachos jóvenes y a los más veteranos también. Es algo grande para mí y es verdad que es muy feliz. Sí, saludos. Las metas, para nadie hay un secreto. Primeramente, entrar a Play.io, mantener mi salud el año entero para poder ayudar al equipo en lo que haga falta, en el proyecto del camino y las metas son esas. Entrar en los precios y poder lanzar esa corona 22, que es lo que más anhela a todos los fanáticos y el pueblo de Santiago. Y en lo personal a mí, ya que vengo de ganar dos años seguidos, pero no con mi equipo inicial. Y es verdad que anhelo eso, anhelo eso. Pensando también ya que estoy terminando, ¿no? Ya hace, ¿cómo te digo? Ya son varios años y sí, anhelo eso, anhelo eso. De verdad que ese es el plan y la meta, ¿no? Poder lanzar esa corona 22 para quizá terminar mi carrera aquí con la SAI. En la dirección, cuatro coronas, ya ganaste con la SAI, las ganaste con varios equipos, Tigres del Licea y Toros y Estrellas. ¿Qué siente Yunes Quimaya que le hace falta como pelotero en la Liga Dominicana para sentirse satisfecho con su trabajo realizado aquí? Bueno, primeramente estoy satisfecho, estoy bendecido, es verdad que le doy gracias a Dios, ¿no? Y gracias a estas grandes organizaciones que me han dado la oportunidad. Pero es verdad que me siento contento, me siento contento con el trabajo realizado aquí en la República Dominicana y siempre nos queremos, ¿no? Queremos seguir ganando, seguir teniendo logros y teniendo ese éxito. Para eso nos preparamos. Estoy aquí desde el primer día buscando ese sueño, ¿no? Como dije anteriormente, traer la corona 22 a Santiago y es verdad que esa es una de las cosas que quisiera, ya que como dije anteriormente, son dos años corridos ganando de refuerzo con otros equipos y quisiera volver a ganar con la SAI y las Ibaeños. Junieski, ¿de alguna forma esas cuatro coronas que tú has ganado compensa lo que has hecho en esta Liga, tanto con los equipos que ha participado, además de los números que tienes? Sí, para mí sí lo compensa ya que son cuatro coronas, ¿no? Un equipo diferente, pero es verdad que poder estar con... Que te cojan de primer pie en... Como años anteriores, ¿no? Y poder ganar y alzar la corona con otro equipo, ese año con las estrellas después de 51 años y poderlo hacer con los toros también en horas de refuerzo y es verdad que para mí ha sido un inmenso placer. Yo pienso que para todos atletas, ¿no? Y en verdad, muy contento porque he trabajado duro día a día y al final del día, tú sabes, al final del año ver los resultados positivos. Aunque el equipo tuyo, de verdad, es el que tú anhelas, tú sabes, que empieza desde el principio no ganó, pero por lo menos tú seguir representando a ese equipo y poder aportar el directo de Arena a vosotros y los demás equipos y poder ganar, verdad, que para mí es un orgullo y estoy bien satisfecho con hacerlo. Pero desde el punto de vista de ustedes, ¿qué cosa ustedes creen que hay que asegurar ahora en los entrenamientos? Y hablando como jugador, sin que esto sea trazar una pauta al gerente general ni mucho menos, ¿pero qué ustedes sugerirían que se haga para llegar a ese primer día en una temporada corta y que el equipo no tenga huecos de cuáles entonces tengan que empezar a ajustar? No, yo pienso que lo que hay que hacer se está haciendo. Estamos aquí desde el primer día, hay un número de jugadores, es increíble lo que tenemos, lo que se ha visto hasta ahora. Otros llegarán ya, se irán incorporando. Y esto es lo que tenemos que hacer, preparando la victoria desde el primer día. Estamos aquí trabajando dulce, trabajando fuerte y es verdad que se está viendo un movimiento que está haciendo la gerencia y todo el cuerpo directivo. Es verdad que estamos contentos, estamos contentos. Tenemos una línea trazada, tenemos una visión y vamos a trabajar desde el primer día, trabajando en la victoria, que es lo más importante. Muchachos jóvenes, con veteranos y desde acá hay buena química. Y como siempre yo he dicho, la Zayla es una familia y por ahí es que nos vamos, por ahí es que nos vamos preparando la victoria desde el primer día. Siempre tenemos que aprender algo nuevo, tenemos que cubrir los lanzamientos, en el caso de nosotros los lanzadores, los bateadores tienen que hacer sus ajustes, pero estamos aquí desde el primer día para que el día 15, con Dios delante, salga todo la bendición. ¡Gracias!